es que son muy fuertes son bastante fuerte como ya están adaptados a la vista de él obviamente que es normal hasta que la torre de la de la vida puede estar en un lugar súper bonito pero si la vista no lo vas a ver bonito exacto de verdad que con esto quiero que me den en la espalda para que no aguanto la siento bien pesada vaya si no me pero lo que sí me gusta que así se mira genial aquí y lo que yo sí me imagino a veces que ando caminando desde que cuela se vayan viendo en gran montones de buses parqueados de la gente es cierto es cierto por ejemplo el al compañero que anda del día de la y si y si es que él de verdad está choco abri tus ojos y esperate pero así en el sol abril y mucha miren los ojos de frank y ve abril o así ve mira los ojos de para el sol abril y a mí también lo mismo cafecito en el sol abril y yo soy como cafecito Y vos yendo, yendo coche lindo, quiero ver yendo, ahí quedate, ahí quedate, haceles así, sí, haceles así. A mí también las cruzó el café, los ojos. ¿Sabes lo que me dijeron a mí? ¿Sabes lo que me dijeron a mí aquel día que lo hiciera aquí y que tengo muy pálido eso? Es para anemia. O sea, que también puedo padecer de anemia. Hoy sirve, hoy sirve. Vaya, hoy sirve. Hoy sirve, hoy sirve. Hoy sirve el pollo le va a dar un 10 cuando estén viendo los videos. Porque pollo, ah, pollo es cierto. Porque pollo usa valentos. Hay que tener a Chocoyo, o sea, Chocoyo como perico, por Choco. Y ahora va a ser águila. ¿Por qué? A larga distancia. Chocoyo es como perico. Dice Chocoyo. Ajá. Es Chocoyo también. No. No. Y a vos decían Chocoyo porque eras Chocoyo. Chocoyo. Ajá. Por eso. Porque los ojos son como abultados de esquive. Ah. Entonces los chocos cuando están tiernitos sí son abultados de esquive. Es bien bonito. Ah, pues sería como el diablo en las mañanas cuando viene el diablo con nosotros. Este es normalmente feo y es con lentes no se diga. ¿Quién? Ah, sí. No, pero así como viene el diablo con nosotros. Vamos a recarnar por una cirugía. Ajá. Una cirugía. ¿Cirugía de qué? Ah, sí. Una cirugía blanca. Sí. Bueno, mirame, lo que sí tienes que... Mirame, lo que sí tienes que tener cuidado es que no se te vayan a quebrar. Eso sí, con algún descuido se te vayan a perder, quebrar. O cuando te tires del río, quitártelos antes. Puedo grabar uno de lentes de contacto porque cuando vamos con reto o algo de tarde. Ajá, también. Es solo para el rato. Ajá. No, no duelen. Al ponértelos y al quitártelos muchos pedidos. Aprendí con práctica porque yo antes usaba lentes siempre, pero de contacto me lo ponía. Póngase uno de vidrio y te los pones así. Ajá. O quítale el tapón a las solas y ponértelo. Ajá, a las corcholatas. Póngase bien. El sapo le dijo que me vendiera uno que se ganó él y crezcame. Es cierto y el sapo no. Ah, por el beso que le dio a cabrón. Ah, es cierto. Es cierto. Es que sí querías los lentes y también el beso lo quería. Pero la niña lo quería, pero no lo puede ganar. Ah, pero sí querías el beso de cabrón. No, yo quería los lentes. Ah, sí. Yo pensé que también el beso de cabrón. ¿Quién trajo el papá? El qué? Los lentes. Ah, fueron los que trajo un amigo de... Kille. Ajá, Kille. No. Ah, sí, Kille. Ajá. Y ustedes, Kille. Yo hasta el día de hoy siento que no los trajo de parte de Kille y no que de otra persona. Ustedes, ¿quién siente que le falla la vista? Así honestamente, no siente un poco. A mí me falla, pero a la mente. Yo no estoy así como vos. Sí. Ajá. No, pero no acéste mucho porque yo los míos tienen poquitos, pero... Pero... Los míos tienen poquitos, pero a mí me falla, pero sí se cansa. Ajá. Aunque de noche de noche... Y miren así, ve así, haciendo los ojos, pero cansados, cansados. ¿Qué le hace por este chan? Usted está mal peor todavía, porque de noche... ¡Piii! ¡Chama! ¿Le va con todo? ¿Le va con todo? ¿Ah? Yo tengo dos nocturnos, pues... Ah, es cierto, pues tenés ojos de buco. No, 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 no. Ah, vaya. Démosle, pues. ¡Daya, demos! ¡Piii! 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 por todo, por todo, por todo todas aquellas piedras que miran así, piedras, piedras, piedras ¿A dónde? Ah, varias también tienen trabajadores que ven esto es que mira, me gusta ven atentos, se ven todos los trabajadores, cosas tontas me he hecho ya aquí ah, seguro paredes su cúculo te agarró, ¿dónde? ajá, pero te voy a ir al baño adiós chicos, vamos a dar un tour vamos a llevar los suscriptores para que vean cómo, cómo se miran ay, mi hija, como aquí miren cómo se ve cómo se ve la vista, ya todo bonito y aquí, aquí es rico el anjo de Nauta de aquí, más ayer prácticamente, todo esto todo esto, la vez que venimos a grabar los videos, porque aquí venimos a grabar videos ajá, ajá, te acordaba para tu casa también, para cuando va esa cosa de tu casa, ajá, cierto todo esto, esto no se le miraba futuro, o sea, era un montón de, como siempre, o sea de peñas, basura ha sido montarralba montarralba pero aquí, o sea, se miraba ah, y te cuento no sé si los muchachos, o sea, los suscriptores vieron el incendio que hubo fue en esta parte en esta parte ahí donde está quemado ahí donde ustedes ven quemado miren ahora cómo está y ahora se ve tan diferente tan bonito imagínate hace unos meses cómo estaba y ahora sí ahora se ve tan bonito y si vemos de aquí para allá miren poste de luz y creo que va a llegar uno más hasta allá o no sé y mira y yo creo que se le hizo Sugar, Armando y a todas las de la colonia fíjate es cierto porque ya le están poniendo luz mira por todo el ay, es cierto ahí por la casa de 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 es que miren cómo se mira esto se ve chulada y lo bonito de que o sea todo para lo malo se sacaba y para lo bueno se dejaba así como este morro aquí es otro morro también el morro sí se deja porque pues sí el morro sirve para hacer tipo de horchata lo que te gusta lo que sí me encanta a mí no, pero o sea aquí no no se ha desperdiciado nada porque si ustedes miraban antes en los videos aquí solo era espina solo eran montarrales que prácticamente eran piedras feas miraba y ahora no ves que esto está bonito esto se ve chulada y dicen más después tal vez este más después para con el tiempo todo ese muro de piedra que está ahí se va a hacer más o sea se va a continuar más por allá nos echamos la la esta manguera crees que no nos regañan si nos van a regañar si nos van a regañar no dale lo sentimos a Don Johnny pero entonces vamos a la manguera ay ay no me dolió se reventó no no se reventó vaya desde aquí nos vamos a subir ahí a la máquina sí a la máquina porque aquí se verá lista mister vaya desde aquí nos vamos a subir ¿a qué? ay no ya escuchó al diablo ¿a dónde está? ah en el palo sabe no te dejes ahí espérate vamos a ver la hora de la verdad uy ya nos vamos a llamar la máquina la hora espérate ay desde aquí huela o no se vino bien bien aquí huela y aquí nomás no veas que no se bremos las patas mira que chivo se bebe huela mira que están saludando digan hola ay prega ah solo el diablo escucha mira besi es que se mira tan bonito huela y saber ¿qué? se mira tan bonito todo bien arregladito regadito aplanadito o sea saber que que tuvimos ayuda para esto ajá porque no solo fuimos nosotros tuvimos gente para para todo esto o sea los del blues suscriptores que miraron el en vivo ayer parece que fue ajá ayer así en el instante al diablo se le ocurrió la idea de así llamar personas verdad de que vinieran a ayudar espérate que querés pues más que lo desconcentras a uno te quiero decir la pregunta vení ¿qué? vení estamos aquí enfocando el terreno ¿qué querés? ya no pues ve pues te solo vas a dar le quito la inspiración a vos gran inspiración tenía la vez pues sí ¿qué estabas diciendo? pues sí me olvidó lo que no ve que al diablo se le ocurrió se le ocurrió la idea se le ocurrió la idea de subir o sea alguna historia en Instagram o en cualquier red de nosotros para subir una historia donde mostráramos el terreno y mostráramos lo que estábamos haciendo porque nosotros queríamos avanzar y pedir ayuda o sea cualquier persona que tal vez se quiera unir a la causa y todo eso iba a ser bienvenido y todavía es bienvenido entonces se le ocurrió eso y de la nada sí y entonces grabamos la historia yo la subí el diablo creo que la subió también sapo lo subió también Hernán 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 ahí vino bastante gente sí y no y no y no no vino y no y no esto la estoy platicando y a la vez y pues que de la nada o sea al diablo se le ocurrió esa idea de subir las historias ahí